... Es parte del arsenal que un vecino de Miranda de Ebro tenía en su casa... ...un taller clandestino para fabricar artefactos en el que había de todo... ...incluso bombas. ¿Qué tal? Buenas tardes. Comenzamos hoy nuestro informativo regional con notas, con el resultado del informe PISA... ...ya saben, el que mide el nivel de conocimiento de los estudiantes de todo el mundo. Los de Castilla y León lo superan con su altura. Tanto en matemáticas como en ciencias, que son las dos competencias que se han evaluado... ...Castilla y León ocupa el segundo puesto en el ranking nacional. Los resultados bajan, pero siguen por encima de la media de la OCDE. Y nos vamos en directo hasta la sede de la Consejería de Educación... ...para conocer qué valoración hace la consejera Sandra Basayo. Cuéntanos. Si los 1.800 alumnos de Castilla y León de 15 años evaluados por PISA se mantienen en la élite... ...la consejera destaca que somos la comunidad con los resultados más homogéneos. Estamos muy por encima de estudiantes de Andalucía, Canarias, Ceuta y Melilla. Los lugares con peores resultados. Creo que es algo de lo que debemos sentirnos orgullosos... ...y por el que debemos felicitarnos como un éxito de todos. Un triunfo colectivo que permite que la educación siga siendo una seña de identidad... ...en nuestra comunidad autónoma. El Grupo Popular en el Ayuntamiento de Valladolid no consigue sacar adelante su moción... ...para reprobar al alcalde de León por insultar al de Valladolid. Es martes 3 de diciembre y hoy echa a andar la decimocuarta legislatura de la democracia. Esta mañana se ha constituido el Congreso con la misma duda de hace seis meses... ...de si habrá o no acuerdo para investir un nuevo presidente. Congreso, Eduardo Martínez. Sí, por no haber, no hay tampoco ni siquiera fecha para la sesión de investidura. De hecho, si aquí en el Congreso por la mañana arrancaba la legislatura y se constituía la Cámara... ...por la tarde será el escenario de nuevas reuniones de los equipos negociadores del PSOE... ...con los de primero el Junts per Cat y después con la izquierda republicana de Cataluña... ...de cara a esa investidura de Pedro Sánchez. De momento, Menechel Batet ha vuelto a ser elegida presidenta del Congreso... ...y Vox pasa a ocupar una vicepresidencia. Y el paro nos deja el peor dato de un mes de noviembre en los últimos seis años. El desempleo subió en toda España. 1.200 más aquí, en Castilla y España. Estamos en diciembre y el frío, lógicamente, se nota. Francisco, ¿cuál ha sido hoy la mínima? Buenas tardes, Nati. Hoy se ha bajado de los 6 grados bajo cero en puntos de León, de Zamora, de Burgos y de Soria. Han sido las más bajas de España y es que ha helado en prácticamente toda la comunidad. Esta tarde vamos a tener sol, pero con mucho frío. No se van a superar los 7 grados en casi ningún punto de Castilla y León. Y en Burgos la máxima va a ser 4 grados, 10 menos que las que tuvimos el fin de semana.